bueno aquí tenemos el motor de una derbicenta euro 2 que vamos a restaurar y le hemos desmontado tenemos los cárteres tenemos la caja de cambio y la piñonera en fin este es el primer vídeo que hago a ver cómo sale lo que vamos a hacer en este montaje va a ser limpiarlo por completo pintarlo con pintura anticalórica y vamos a cambiar los rodamientos que están malos de tanto tiempo que lleva parado y dentro de agua tanto rodamiento de la caja de cambio son los que van aquí uno aquí el otro va aquí la salida del piñón y los rodamientos del cigüeña que uno tenemos aquí en el propio cigüeña y el otro lo tenemos aquí dentro si os fijáis tenéis un poco de agua y este rodamiento de aquí también y lo de aguja bueno pues ya conforme me vayan llegando piezas o iré haciendo vídeo y lo iré subiendo pues más o menos explicando el montaje por si alguien le puede servir de ayuda y demás